Hola muy buenas queridos amigos y por ahora aquí estamos con un nuevo episodio de Plantas vs Zombie Héroes Y bueno es el segundo episodio, en el episodio anterior jugamos más o menos un poco el tutorial de cómo iba a ser este juego Y la verdad es que me gustó bastante, así que he decidido hacer un nuevo capítulo con lo siguiente que es cumplir las misiones Y avanzar un poquito en la historia porque no lo he vuelto a tocar desde que lo dejé en el anterior vídeo Porque ya sabéis que me gusta enseñaros todo, me gusta ir pasito a pasito de la mano con vosotros Así que he dado una vez dicho esta pequeña presentación, que comience el vídeo de Plantas vs Zombies Héroes Bueno ya estamos aquí en el menu principal, como he dicho en la introducción vamos a jugar todas las misiones Así que comenzamos por las misiones plantas porque todavía no tenemos desbloqueadas las misiones de zombie Tenemos aquí varios logros que hacer que son como misiones diarias más o menos por decirlo de alguna manera Tenemos de tarea conseguir otro héroe planta que es jugar para desbloquear otro héroe Victoria planta que gana una partida con un héroe planta Y el poder de la planta que juega 5 plantas que cueste 5 soles o más Y luego las telas de héroe que es pasatelo bomba que juega 2 superpoderes de sombra verde O jugar con el zombie, pero como con el zombie lo vamos a jugar pues intentaremos desbloquear estas cosas Pero bueno tampoco es una cosa que tenga mucho en mi mente Así que vamos a jugar misiones planta y lo tenemos dividido en 4 mundos En el viaje salvaje de zombie de infinito, en emboscada en el vertedero, la llegada del zombie de hielo Y misión zombie de imposible Vamos a jugar la primera que es el viaje salvaje de zombie de infinito Y vamos a ver cuántas nos podemos hacer Así que vamos a jugar sombra verde contra zombie de infinito Y luego comienza la historia de plantas versus zombies héroes Aquí estamos, vale, tenemos aquí todas las plantitas Y nuestro héroe, vale, a ver si recuerdo porque hace mucho en el juego Centrellas, es un vídeo de infinito de contra, no es un secreto Todos los héroes tienen un estilo de combate único A zombie de infinito le gusta enviar un montón de compañeros pequeños Para que se balancen contra ti Vale, o sea, muchos pequeñitos de en plan de... De un toque, vale Eh, pues vamos a sacar por aquí Este que es 1-1 Le podemos dejar aquí Frijolito Vale, perfecto Le vamos a poner aquí para que se cargue a ese zombie No nos ataquen, nos va a atacar Vale, ahí está, truco zombie No tiene cerebros, así que no creo que pueda hacer nada Luchamos por uno Y uno, vale, ahí está Lo hemos protegido bien Genital Vale, a ver qué me saca ahora Vale, perfecto Tenemos dos plantas de hielo Nos ponen dos de uno Ahí está lo que decía Vale, pues vamos a poner un aquí Ahí está Para que congele Y no puedo hacer más El siguiente turno pondré otro Luchamos Me va a dar Le mato Y ahora me da Bueno, pero no me importa Porque tenemos bastantes vidas Y con este El próximo que venga Pues le vamos a hacer daño Vale, 2-1 Turno plantas Oh, no ha colocado nada Vale, pero tiene tres cerebros Me va a usar algún truco seguramente ¿Esto qué hacía? Agrandar, pero hablando Tiene más dos más dos Vale Va a venir bien para este Porque vamos a poner Al entrar al juego Tiene otra planta Tiene más dos más dos también Vale, es un 2-1 Pero creo que le vamos a poner Esta aquí Vamos a poner la La de hielo aquí Y vamos a darle A este Más dos más dos Para que se recupere un poco Y sea un 4-3 Vamos a ver qué truco me hace Espero que no me reviente La Infligador de daño Vale, a esta Maldito bastardo Pero bueno No me importa mucho ¿Puedo usar más? No, creo que eso puede usar un truco Ataco Quito 4 Bien Y me ataca y quita uno No me importa Ya estoy quitando 4 Así que Interesante Vale, tenemos setitas Que yo creo que la vamos a poner aquí Vale, en 3 Vale, 3 y 1 Perfecto Funciona con esa planta Las lanzaguisantes Que está detrás Lo tiene más dos Vale, lanzaguisantes Este es lanzaguisantes No es piel aguisantes Así que ese no valdría No valdría porque es fuego O hielo Entonces no pasaría nada Vale, vale Vale, pues podemos poner una setita aquí Ay, para que se cargue a ese Y aparte le va a dar a este Ahí está Más dos Más dos Y yo creo que Aquí no haría nada Yo creo que no haría nada Venga, vamos a ponerle aquí Vale, y lo pone ahí ¡Qué bien! Lo pone donde le da la gana No puedo retirar No puedo hacer un No puedo hacer nada Vale, pues nada Se ha quedado ahí Así que Absurdo lo que acabo de hacer Luchamos Dispara Pum 6 Perfecto Este me le mata Y le mato Vale Acabo de hacer una estupidez Como una casa Pero no me importa A ver, cuidado Lo podría haber puesto Claro Lo suyo es que le pusiera aquí ahora A este Pero no puedo Claro No puedo Y el martillo que hace Se te aplanta 5 5-4 5-4 Quita Vale, ¿cómo lo hacemos? Tiene 5 No me ha colocado ningún bicho Pero no me gusta eso Vale, voy a colocar la seta esta aquí Para así forzarle A... Elijo otra planta para que obtenga más dos o más dos Ahí está Hombre Por supuesto 8-7 Vale Si no No me mata ninguno Perfecto Pues está muerto 8 Y 2 10 Perfecto Vale Pues primer nivel Terminado Ah no, se ha protegido Vale Tenía una protección Así que vale Ahí me he colado yo Pero bueno Yo creo que no Yo creo que si coloco esta aquí Y esta aquí Está fuera, ¿no? Por mucho que me haga un truco así gordo Luchamos Martillo Por 5 Hasta tu casa Vale, pues ya está Primera misióncita Terminada Así que Perfecto Las plantas ganan Bien Vale, ahí está Y desbloqueamos dos misiones Que jugar Para desbloquear toda la plata principal Y ganar una parte con una aeroplanta Bien, bien, bien Dos misiones terminadas Llamando a todos los héroes ¿Habéis visto un nuevo héroe? Elige uno Vale Tenemos Destello solar Que lidera a Kaboom y solar Y Spudow Que lidera a Kaboom y guardián Vale, ¿y qué es Kaboom? ¿Qué hace Kaboom? Son explosivos y forman marabuntos Que implican daño extra Los héroes Kaboom pueden usar cartas Kaboom Que son estas cartas Vale, son chulas Y solar Fabrican soles extras Se curan y golpean al enemigo Con impacto perforante Los héroes solo Pueden usar cartas solares Vale, este que hace de cura Defiende al equipo Y tiene blindaje anfibio Vale, pues creo que me voy a quedar Con este Me voy a quedar con este Porque tengo así más defensa Así que desbloquea 20 plantas Que aún no hagas Bien, pues tenemos desbloqueadas Esas cartitas 20 plantas guardián nuevas Perfecto Hemos desbloqueado 40 Presentamos a Spudow Antes no era más que una papa Que estaba a lo suyo Hasta la transformación del Héroe Tron Ahora nadie le ha rechista Bien, ahí está No sé muy bien cómo va Pero vamos a intentar probarla Así que vamos a por la segunda Misioncita Del día contra Tornillo oxidado ¿Ves? Me llega por aquí volando Parece Iron Man No, como mola el superhéroe que tenemos Vale, ahí tenemos cartitas Perfecto, pues tenemos Oh, un poder Turnos zombies ¿Sabías que Toño Ciudados ha sacado su plinaje de un vertedero? De todos modos Es una gata muy dura Intentará reducir la fuerza de tus plantas Para que no puedas derrotar sus zombies super fuertes Interesante Vale, 1-1 ¿Qué poder tenemos? Fija que te daña un zombie Vale Efectivo contra zombies y dinosaurios Vale, sacamos este aquí Para proteger Vale Acabamos turno Y luchamos Normalito Pum, pum Vale, perfecto Bien, me gusta También tenemos la nuez esa Que Ahí está Tenemos dos nueces ahora Bueno, podemos usar una para protegernos Esta del medio, por ejemplo Ahí, protegemos ahí Bien Y luego con la piña Oh, interesante El próximo turno con la piña Le vamos a dar poder Así que va a ser muy bueno Vale, creo un zombie caete especial 1-2-3 Cuidado, vale Ese es fuerte Este no hace nada Pero vamos a ir a por Vale, tenemos aquí un poder Oh, espérate, espérate Que lo mismo Me ha sacado otra carta Dos cartas Bueno, cuidado, eh Vale, este que hace Jolipiña Al entrar en el juego La pelota sin fuerza Tiene más dos Vale, este no tiene fuerza Así que supongo que tendría Más dos de ataque Más la otra Que me vendría bastante bien Así que vamos a sacar La jolipiña Más dos de ataque Vale, aquí no haría nada Así que vamos a ponerle Aquí Ahí está Y creo que se suman los dos Él también Ahí está, vale Él también Perfecto Vale, tenemos Dos plantas Dos, dos Muy bien Luchamos Me ha quitado uno, tres Cuatro de vida Vale, no me importa Lo quitamos ahí Y nos cargamos a ese Vale, me ha quitado tres Porque se estaba ahí Protegiendo Vale, me gusta, me gusta, me gusta Vale, vamos a hacer otra cosa ahora Blindaje Vale, ese es complicado Vale, ¿qué poder tenemos? Tres de daño Y este es A un zombie Vale, ¿este qué tiene? Blindaje uno Sustrae uno Al daño que le inflijan Vale, o sea que habría que hacerle cinco Vale, cuidado Vamos a poner Este Delante Ahí Perfecto Tenemos tres Vamos a poner aquí una nuez Vamos a poner una nuez ahí Para proteger esta zona Y con el meteorito Quítatele daño a un zombie Vale, me voy a cargar a este Perfecto Podría haber puesto esto En el otro entonces Pero vale, perfecto Meteorito, me cargo a ese Y nos quedaría el del blindaje Que creo que Le podría hacer bastante daño Cuando me ataque Y luego aparte De darle con esta Así que creo que Mi estrategia Puede funcionar A ver qué me hace Me quita uno Vale, le quito Nada Le quito dos ¡Oh! Que era una calabaza recalentada Con equipo Al ser destruido Me inflige seis de daño En zombie sublinia Me la voy a guardar Me la voy a guardar Porque es solo uno Así que me la guardo para luego Porque me gusta esa Vale, ataco Me ataca Nada, le devuelvo ahí Dos Y ahora con este Ah, pues no era así Vale, entonces es que Le he quitado uno Más dos O algo así No sé Bueno, qué ha pasado Pero le he quitado Es importante Vale, creo que tiene uno de Ah, vale Creo que le he quitado Como eran dos de la bomba Uno Y como eran dos de este Otro Entonces cuatro Hay que hacerle De uno a tres Vale, o sea Con este de uno No le hago nada Interesante 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 Vale Este no tiene vida Pero bueno Pam, 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 pum, pum Vale, vamos a ponerla La piña aquí Ahí Para que estos tengan vida Me carga a estos Este a este Y este no va a morir Va a tener uno Pues le puedo quitar Tres de daño Ah, si le mato Vale, pues me le cargo Me cargo a este Perfecto Le quedo tres de vida Me cargo a ese Y ya podemos atacar Y todo esto lo limpio Y encima quito dos Bueno, tiene dos ahí No va a usar algún truco No, perfecto Vale, pues me cargo a ese Bien Uno menos Me cargo al otro Uno menos Qué perfecto Me cargo a ese Otro menos Bien Y van a estar golos Vale Ha salido todo Genial Hemos limpiado la mesa Y encima He hecho daño Vale, turno ¿Y qué me saca? Buah Más uno, más uno Cuando juega un truco Más uno, más uno Cuando juega un truco Vale, ok Pues creo que me puedo Guardar Todo Este que hace Nada, una seta normal Lo otro que una cabeza Recalentada Vale, este nada Esto no Esto no es Champiñón Destruye valla Ah, sí Pues sí, es esto Nacimiento de papa Quiero una cabeza regalentada De uno de vida Con equipo Así es Esto no inflige Si te daño Un zombie en su línea ¿Equipo qué es? Puedo meter dos plantas En esta línea Vale Vale Pues igual tenía que haberlo sacado antes Para darle poder Pero bueno Son dos, cuatro, seis Creo que es suficiente Aquí me va a hacer daño Podemos sacar esta planta Mira, vamos a sacar Esta plantita ahí Que no molesta Y creo que es suficiente Vamos a pasar el turno Al que me hace Vale, ataco Ataco Una seis a tu héroe ¿Él se ha hecho eso? Oh my god Tiene un poder Vale, se tardo 18 de vida Vale, vale Este me va a costar un poquito más Vale, quitamos Dos con este Uno con este Y ahora este me mata Ahí está Y yo le mato Bien Vale, vale Bien, bien, bien Me gusta, me gusta como va la cosa Vale, no tengo muchas cartas Pero Bueno Podemos poner a este detrás Ahí Y creo que es suficiente Con esto ya Vale, vamos a seguir el turno Vale, quitamos Si no me saca nada No me saca nada ¿En serio? Dos y tres Cinco y tres Ocho Vale, le dejo a Vale, se protege, se protege A diez de vida Otra seta de estas barreras Oh, es que es un poquito Vale, con esto no me importa Pues mira Me cargo a esto Esto que A un zombie Es que no quiero gastarlo Hasta que no me saque un zombie de ocho Porque es lo que decían Que me debilitaban O este ¿Ves? Obtiene más cinco de vida Ahí está, vale Ahí tendría que poner A A la bomba Pero me da Básicamente lo mismo Porque no me va a hacer nada Le voy quitando vida poco a poco Y creo que casi muere Creo que a la siguiente ronda Le puedo Le puedo matar Ya, vamos Le va a quedar Cuatro de vidas Absurdo Túnel de zombies Y encima creo que con esto Blindaje Vale, perfecto No puedo poner esta seta Wow, me hubiese encantado ponerla Porque todas las setas tienen más uno más uno Sería la leche Ponerla aquí Y todas pepinazos Pero bueno Esta la puedo poner En ningún lado Bueno, ¿cuánto quitaba esto? Tres de daño Que serían Dos Y uno a tres Uff ¿Infligue tres de daño? Vale, pues yo creo que está muerto Entonces Vamos a Voy a hacerle tres de daño Le dejo a uno Ataco Si no hace nada Está muerto Se protege Qué capullo, tío Vale, obtiene menos tres Y robo una carta ¿Qué ha hecho? Vale, me da Me ha sacado un zombie Porque sí Le devuelvo Y me... ¡Oh, qué capullo! Le he dejado una de vida Vale, pero ya está muerto De todas maneras, ¿no? Con el poder este está muerto Cuando juegas un truco Me da igual Ya está Le mato Tres de daño Está fuera, ¿no? Perfecto Vamos ahí Bien, 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 bien Vale Le hemos derrotado Madre mía Me ha costado este, eh Ya se va poniendo la cosa tensa Pero me gusta Me gusta mucho este juego Este no está mal Igual prefiero al otro Yo creo Pero bueno Desbloquear la base zombie Juega partidas para desbloquear la base zombie Vale, llevamos uno Gana con espudo Lomo desbloqueado Y no puede dar plantas Juega cinco plantas Que cueste cinco soles o más Vale, ya está Bueno, chicos Dejamos el vídeo por hoy Hemos echado dos misioncitas Del modo aventura Hay un montonazo Así que probablemente Nacería el canal Porque me gusta muchísimo este juego Y nada más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que Un like se agradece Comentarme qué os ha parecido Compartirlo con vuestros amigos No os olvidéis de dar algo en la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De plantas versus zombies héroes ¡Chao!